Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te arriesgo corazón Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la canse Su piel de ojeras Ya moja el aire su pincel Te hace con él La primavera Pero que Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Y luego la verdad Que restregarse con arena al paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la canse Su piel de ojeras Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero que Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Luché a tu lado para ti Luché a tu lado para ti Luché a tu lado para ti